¡Buenos días a todos! Gracias a todos y gracias por estar presente en este día tan especial para nuestra escuela. Y llegó el día, y llegó ese pedacito de almanaje diciendo que era el momento de celebrar un cumpleaños. El número 40 de la Escuela Especial Número 2048, Doctora María Luisa Rosati de Vox. Recibimos a todos nuestros alumnos acompañados por sus docentes. Ha sido muy largo y productivo el camino recorrido. Han pasado ya 40 años de enseñanza y aprendizajes para llegar a este hermoso presente colmado de recuerdos y vivencias. ¿Cuántos días? ¿Cuántos ciclos? ¿Cuánta historia a lo largo de tantos años de educación? Lo que somos parte de esta institución, tenemos la oportunidad de ser hoy los protagonistas de este importante y emotivo festejo. Saludamos a todas las autoridades presentes, quienes de un modo u otro han sido partícipes de nuestra historia escolar. A todos los equipos directivos escolares de nuestra comunidad, muchas gracias. Hoy nos acompañan el señor Intendente Municipal, Doctor Roberto Gustavo Dehesa, y miembros del Poder Ejecutivo Municipal que acompaña. Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, señor Luis Budeo. El presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Jerónimo Solimano. Señores concejales, Natalia Latanzi, Enzo Biasolo, Mariana Menghini, Silvio Teicido. Senadora Provincial Suplente, señora Marta Chocobal. Representantes de Anzafe General López, Jesús Gordán y Graciela Muñoz. Autoridades Eclesiásticas. La bandera argentina, símbolo de libertad y soberanía, representa nuestra tierra, nuestro pasado de luchas, nuestro presente, esperanzador y el futuro que forjaremos entre todos. Nos ponemos de pie para recibir la bandera de la Nación portada por el alumno, Mateo Moreno, y escoltada por el alumno, Yadira Pérez y Juan Ramón Torres. A continuación ingresa la bandera de la provincia portada por Juan David Losa, y escoltada por Jonathan Pereira y Agustín Moreno. Nos acompaña de Nézzi, la bandera de nuestra ciudad. Hay una canción que nos identifica como Nación. Entonemos con patriotismo el himno nacional argentino. Nézzi, la bandera de nuestra ciudad. Nézzi, la bandera de nuestra ciudad. Nézzi, la bandera de nuestra ciudad. ¡A la tierra, la tierra, la salud! ¡Y los libres del mundo no responden! ¡Al gran tierra, la bendito sangre! ¡Y los libres del mundo no responden! ¡Al gran tierra, la bendito sangre! ¡A la tierra, la bendito sangre! ¡Y los libres del mundo no responden! ¡Al gran tierra, la bendito sangre! 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 ¡Al gran tierra! ¡Al gran tierra, la bendito sangre! 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 especial número 2048, doctora María Luisa Rosati de Vox, pertenece a la repartición oficial del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe, que dicho establecimiento fue creado el 24 de marzo de 1975 y comenzó a funcionar en una dependencia que correspondía a la Maternidad Salascovo, actual escuela agrotécnica, siendo su directora organizadora la señora María Celia Inda de Osta. Que su mandato fundacional se enmarca en brindar respuesta a las demandas de las escuelas comunes de la ciudad que solicitaban la existencia de una institución destinada a niños que presentaban problemas de aprendizaje. Que en el año 1991 comenzó a funcionar en el nuevo edificio Cito en calle Avenida Cobo, 1215, y siempre con proyectos de mejorar sus instalaciones y ampliar su capacidad para atender las necesidades de nuestro medio. Que la población escolar actual es de 112 alumnos con discapacidad mental leve, moderada y severa, de 0 hasta 14 años de edad cronológica. Dentro de esta matrícula existen alumnos que forman parte de proyectos de integración escolar que se lleva adelante con el nivel inicial y las escuelas primarias de nuestra ciudad. Que este cuerpo legislativo en representación de la comunidad expresa su reconocimiento a la extraordinaria labor desarrollada por esta institución, así como la entrega y pasión con que directivos, docentes y personal no docente, con el apoyo de padres y cooperadores han trabajado por la educación especial en estos 40 años de vida. Por todo ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rufino sanciona la siguiente declaración. Artículo primero. Declárese de interés educativo y comunitario el 40 aniversario de la Escuela Especial número 2048, doctora María Luisa Rosati de Boz. Artículo 2. Entréguese copia de la presente declaración al Departamento Ejecutivo Municipal y a la directora del establecimiento educativo, señora Mariela Giordano. Artículo 3. La presente será firmada por la totalidad de los integrantes de este cuerpo legislativo. Artículo 4. Comuníquese, publiquese y desea con la sala de sesiones Rufino, 26 de marzo de 2015. Querido equipo directivo, docentes y técnicos y a todos, gracias por la invitación, pero lamento no poder asistir ya que ese día se realiza el segundo presencial del concurso de supervisores en la Ciudad de Santa Fe, el que debo estar presente. Reitero mi agradecimiento y mi compromiso por visitarlas pronto. Las abrazo con el corazón, licenciada María Beatriz Álvarez, Directora Provincial de Educación Especial. Todos podemos alcanzar lo que deseamos si nos proponemos hoy construir un presente que merezca ser recordado mañana. A toda la comunidad educativa de la Escuela Especial Número 2048, doctora María Luisa Rosati de Boz. Hubiera deseado de todo corazón compartir este momento de festejo, de recordar, de agradecer, de emocionarse con ustedes, pero por razones de mis funciones no lo puedo hacer. Pensaba en el día del nacimiento de esta querida escuela, 24 de marzo de 1975. Al año siguiente, también un 24 de marzo, comenzó una historia triste para nuestro país, pero seguramente esta institución pudo pensar diferente, trabajar con su comunidad rufinense, bregando por una educación de calidad para las niñas y niños que habitaban sus aulas. Y continúan con el mismo empuje, sorteando las dificultades con las cuales se tropiezan con un equipo con... ...continúen recibiendo una educación de calidad y pensando en cada una de ellas. Mis felicitaciones, abrazos enormes, Maricel Mariño, Supervisora de Educación Especial de la Escuela Especial Número 2048, de mi mayor consideración. Me dirijo a ustedes y por su intermedio a toda la comunidad que allí se dio cita, a fin de felicitarlo por estar celebrando 40 años de vida, como institución y para agradecerles la invitación cursada oportunamente. Estimo que sin dudas esta fecha servirá para rememorar el camino recorrido, al mismo tiempo que será un momento propicio para fijarse nuevas metas con una clara visión hacia el futuro. Aprovecho la ocasión para reafirmar mi deseo, como senador, de seguir colaborando con la institución como lo vengo haciendo desde el año 2011. Sin más que agregar, les dejo un cordial saludo y mi compromiso de trabajar siempre por la cultura y la educación de la ciudad y la región. Atentamente, Lisandro Enrico, senador provincial. Comunidad Educativa Escuela Especial 2048 Rufino, presente. De mi mayor consideración, me dirijo a ustedes para felicitarlos por estos jóvenes 40 años de vida, institución con la cual me siento muy cercana por haber sido parte del personal escolar en el viejo edificio de calle Eva Perón, más conocido como el Delfín. El mismo personal que luego realizamos la mudanza al actual edificio y nos sentimos con el pecho muy ancho por tener escuela nueva. Sabiendo que la educación es el pilar fundamental en el normal desarrollo de una sociedad y que el trabajo que ustedes realizan diariamente para cumplir ese objetivo es denodado, es que aprovecho la oportunidad para renovar mi compromiso de seguir colaborando con ustedes, como vengo haciéndolo con todas las instituciones de Rufino desde el inicio de mi gestión. Muy feliz cumpleaños, querida escuela. Un fraternal y cálido saludo a cada uno de los integrantes de la 2048. Atentamente, Marta Chocobare, senadora provincial suplente, Departamento General López. El Rotary Club Rufino adhiere a los festejos que se llevarán a cabo con motivo del 40 aniversario de la Escuela Especial 2048, haciéndole llegar a toda la comunidad educativa sus más sinceros saludos y felicitaciones en tan importante labor que realiza día a día con tanto amor y responsabilidad. Domingo, suite a Presidente Enrique Cajiao, Secretario. La comunidad educativa de la Escuela Especial número 2110 para sordos hipoacústicos de Venado Tuerto los acompaña con inmensa alegría en este día especial de festejos por el aniversario de vuestra institución. Felicitaciones por estos 40 años, por todo lo sembrado, por la trayectoria, por lo construido y por la pasión en afrontar el desafío cotidiano de educar. Felicidades, Liliana del Carmen Ferreira, directora. A la comunidad educativa de la Escuela Especial Primaria 2048, memorias. Soy una ex docente y deseo ofrecerles estas cálidas palabras. Cuatro décadas han pasado con esfuerzo, responsabilidad, dedicación, paciencia y una gran esperanza en un mañana mejor. Desde sus primeros años hasta hoy, sus alumnos, docentes, no docentes, cooperadores y padres, todos con la misma meta, crecer. Y realmente el crecimiento se lo pudo ver. Desde aquel lugarcito, año 1975, hasta su propio edificio de hoy, significa años de lucha entre todos, inclusive la comunidad, por todo aquello que aportó. De mis años allí, recuerdo aquellas caritas que esperaban el transporte para llegar a la escuela y saborear un rico desayuno. Cómo recuerdo aquellas actividades de cooperadora junto a mis compañeras para recaudar fondos. Cómo recuerdo las reuniones de personal, algunas tranqui y otras tensas. Cómo recuerdo los viajes en el transporte para acercar a los niños a sus hogares. Cómo recuerdo la hora del almuerzo de los niños, donde se podía apreciar la satisfacción de ellos. Y cómo recuerdo el entusiasmo en las olimpiadas especiales, como también los preparativos para festejar octubre, el mes del niño especial. Todos estos son rayos fugaces que aparecen en mi memoria. Una hermosa etapa donde aprendí mucho de los niños, docentes, compañero y dirección. Hoy agradezco profundamente haberme enriquecido allí. Fueron mis primeros pasos en la docencia, por ello nunca olvidaré. Mi más sincero mensaje a los papis de nuestros niños especiales. Siempre adelante y con mucha paciencia, a pesar de las adversidades. Al personal docente, profesionales y cooperadores de aquellos años y de hoy. Mis felicitaciones. El camino continúa. Con nuestra frase que perdura y nos caracteriza, les digo hasta siempre. Necesito de ti para crecer, creer y esperar, pero sobre todo para amar. Feliz cumple, Escuelita Marcela García. A la comunidad educativa escuela número 2048, doctora María Luisa Rosati de Boz. Los niños y su forma de ser, con sus características, nos llevan a interactuar de manera sorpresiva, alegre y comprometida, sabiendo que los frutos siempre serán válidos para su futuro. El grupo de Abuelas Cuentacuentos saluda de manera muy especial a esa comunidad educativa con motivo de sus 40 años de vida institucional al servicio de los niños, manifestando que los momentos transcurridos en la lectura de los cuentos ha sido para nosotras de un valor incalculable, permitiendo establecer un contacto agradable a través de la lectura. Sin otro motivo, saludamos muy cordialmente el grupo de Abuelas Cuentacuentos. Fuimos parte de tus avances, esperas, desalientos, esperanzas, sonrisas y emociones. A nuestra querida comunidad educativa les deseamos que sigan obteniendo tantos logros como hasta ahora. Felices 40 años con todo nuestro cariño, Ana, Raquel, Mirta, Agustina y Betis. También queremos agradecer a todos los que se han hecho presentes con notas y regalos, como la Escuela San Martín de la Ciudad de Amenábar, Centro de Acción Familiar, Escuela 171-172-669-1288-6031-60426, Supervisor, Robert Brovia. Comunidad Educativa Escuela 586. Agradecemos los mensajes de María Rosa Perotti, Ana Vilioco, Escuela de Formación Integral número 2092, Norma Arangay de Sánchez y Valeria Sánchez, Rebeca Rodríguez, Señor Gorocito, Pastor Iglesia Evangélica, Señor Franco Pakolazki. A todos por su colaboración en el festejo del día de hoy. Muchas gracias. Recordamos a todos los que colaboraron con esta institución y que ya no están entre nosotros, pero que dejaron su ejemplo de generosidad, de don de entrega, que permanecen en nosotros y nos alientan a seguir. A todos los recordamos con un fuerte aplauso. La señora Vilda Pico, Presidenta de nuestra Asociación Cooperadora, dirigirá unas palabras a todos los presentes. Buenos días a todos. En un día tan especial como es el cumple número 40 de nuestra querida Escuela Especial 2048, me dirijo a ustedes como Presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora y en representación de todos sus miembros. Nos sentimos muy felices y orgullosos de pertenecer a esta comunidad educativa, acompañando el cumplimiento de los objetivos que se proponen, entre otros el de incluir socialmente a los alumnos en el medio en que se desarrollan, siendo para ellos la escuela uno de los lugares más importantes. En este momento de recordar nuestra historia, no podemos olvidar a quienes fueron tan importantes y que hoy ya no están entre nosotros, pero permanecen cada día en nuestros corazones. Para ellos y su familia, nuestro más sincero reconocimiento. Es momento de agradecimiento a quienes siempre nos brindan su apoyo y colaboración cada vez que lo solicitamos. A toda la comunidad de Rufino, a toda la comunidad de Rufino, a sus instituciones, organizaciones, empresas, particulares y medios de comunicación. Porque en los logros de esta institución se ven reflejados los aportes de todos. Un agradecimiento especial a las familias de nuestros alumnos, docentes y asistentes escolares. Agradezco profundamente a quienes me acompañan, destacando que la mayoría no tienen familiares dentro de la escuela. Sin embargo, suma su generosidad, recibiendo como gran premio el afecto y la sonrisa de nuestros niños. A todos, muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial como es el cumple de nuestra querida escuela. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar sería menos si le faltara una gota. Madre Teresa de Calcuta. Con estas palabras, queremos reconocer a la persona que lleva 30 años acompañándonos desinteresadamente en la Asociación Cooperadora. Por tal motivo, invitamos a la señora Ignacia Émolo a recibir un presente de la señora directora Mariela Giordano. ¡Gracias! 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 Invitamos a la señora Mari Gaggilli, una de nuestras primeras presidentas de Cooperadora, a acercarse para ser reconocida también por nuestra directora, Mariela Giordano. ¡Gracias! 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 Mariela, acordate en la cama. Seguidamente queremos reconocer la tarea de todos los cooperadores de nuestra institución a través de un sencillo presente. Los invitamos a pasar. Ellos son Nilda Pico, Mariana del Arco, Noelia Ortiz, Liliana Orozco, Jorge Boneto, José Luis Ferrando, Teresa Díaz, José María Ortiz, Alejandra Salinas, Janina Hernández, Ángel Vinche, Belén Tabela, Beatriz Jiménez y Carlos Zola. ¡Gracias! Música 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 Hay personas que no vamos a olvidar, que son parte de la historia de la escuela y hoy nos acompañan con su presencia en un momento muy importante como este. La señora directora, Mariela Giordano, hará entrega de un presente a la señora Nélida García de Ruiz, quien fuera supervisora de educación especial de la región séptima durante muchos años. ¡Gracias! 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 A quienes condujeron durante años la dirección de la escuela especial número 2048, dejando sus huellas en cada gestión, invitamos a acercarse a recibir un presente a la profesora María Celia Inda de Osa, a la profesora Noemí de Bernardini. ¡Gracias! 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 profesora Gloria Pereira profesora Griselda Barucco un gran cariño a los alumnos actuales y un abrazo enorme para aquellos que rompieron el prejuicio de la educación diferente recuerdo sus caritas de los que hoy serán hombres y mujeres cumpliendo alguna misión en la vida profesora María Celia Inda de Osa se hizo presente con este mensaje muchas gracias no queremos olvidarnos de las primeras docentes formadas en educación especial ellas son Noemide Bernardini, Liliana Bugia y Mirta Grijalva aplausos aplausos la docente Mirta Grijalva no pudo venir por tal motivo nos envía una nota querida Mariela, lamento muchísimo no poder estar esta mañana por razones de trabajo pero quiero que digas que guardo a lo profundo de mi corazón todos los bellos recuerdos tales como cooperadores tales como cooperadora donde aprendí a cocinar gracias 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 a todos los que quiero mucho mucho y a pesar de los años no los olvido besos a mis viejos alumnos y para todos un fuerte abrazo Mirta Grijalva aplausos personas muy importantes que en nuestra historia institucional que dejaron su impronta y que a continuación mencionaremos para que puedan acercarse a recibir un presente Raquel Badagnani Beatriz Jiménez Mirta Digenaro y Ana María Palomino maestras jubiladas excelentes y chicas aplausos gracias 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 recibe regalos nuestra escuela recibirá hoy de parte de los alumnos un regalo muy especial invitamos a hacer entrega a la docente de taller acompañada por los alumnos gracias 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 a continuación la señora directora Mariela Giordano dirigirá unas palabras a todos los presentes gracias y con ella y con ella gracias hola 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 Bueno, la verdad que son tantas emociones. Tengo un problemita con la que me hacía. Realmente hay tantos rostros queridos, tantos, tantos. Yo le doy gracias a Dios poder estar en este momento, porque en realidad transcurre en mi gestión, pero realmente esto se logra por tanta gente que pasó en estos 40 años, que realmente le doy gracias a Dios. Gracias por estar y por acompañarnos. Es un verdadero honor compartir junto a ustedes este gran momento en el que con orgullo celebramos 40 años de trayectoria de nuestra querida Escuela Especial 2048, doctora María Elvisa Rosati de Vox. Cuando una institución educativa cumple años, toda una comunidad festeja su permanencia, porque es en la escuela donde se adquieren los conocimientos, las capacidades, los valores, las oportunidades que acercan a nuestros niños a una vida plena, a alcanzar un lugar digno en la sociedad a la que pertenece y aprender. Aprender, una de las cosas y los valores más importantes, ser libre. Creemos en esta institución que la educación contribuye al crecimiento individual y colectivo, siempre que sea con equidad y con igualdad de oportunidades para todos, respetando y valorando las diferencias. Un nuevo aniversario nos invita siempre a recordar nuestra historia y reflexionar sobre lo transitado, lo vivido, las experiencias compartidas que hoy celebramos con el corazón. Repasando esos momentos únicos de nuestra extraordinaria historia, es que nos encontramos con grandes desafíos cumplidos. Muchas veces, pero muchas veces, se cumplieron a pesar de los obstáculos que se debieron atravesar. Quienes iniciaron hace 40 años este camino de la educación especial, muchos de ellos hoy, muchos de ellos hoy, gracias a Dios, están con nosotros. Y quienes hasta hoy lo continúan, saben del coraje, la valentía y sobre todo el amor que se necesita en esta tarea que elegimos. Sin perder nunca de vista nuestra misión educativa, la misión que nos convoca. Respetando y valorando desde siempre y para siempre la inclusión y el respeto por la diversidad en todas sus formas. Hoy, 40 años después, vemos con gran alegría que los objetivos que se propusieron en aquel inicio han sido cumplidos y sus ideales se han sostenido en el tiempo. Son esos ideales los que nos guían haciendo que este espacio escolar, que se construye día a día, sea un espacio para el encuentro, para el consenso y para el crecimiento. Un espacio que quiere ser habitado por todos los que lo transitan. Este es un buen momento para brindar por el ayer, por el hoy y también por lo que vendrá. Con la convicción y el deseo de continuar creciendo por nuestros alumnos, por sus familias, ellos son el motor de nuestra tarea. Es momento también de renovar nuestro compromiso, de recrear día a día una escuela donde siempre esté presente la pasión por educar, desde el rol y la función que cada uno posee, entregando siempre nuestro corazón. Como no puede ser de otro modo. Es tiempo también de agradecimientos. Agradecimientos a nuestros alumnos, a nuestros exalumnos, que muchos están hoy también acompañándonos. Jóvenes, hombres y mujeres maravillosos, que realmente nos alegra el corazón que puedan estar. Gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Nuestros alumnos, nuestros exalumnos y sus familias realmente son los verdaderos protagonistas de nuestra historia. Cuánto aprendimos y aprendemos de todos y cada uno de ustedes. Nuestra alma está colmada por el afecto que día a día recibimos. Un reconocimiento especial a todos los que nos precedieron. Directivos, docentes, cooperadores, colaboradores, a los que hoy nos acompañan. Porque esta realidad que vivimos es el logro de todos. Gracias a las instituciones y a las organizaciones de nuestra comunidad que tanto aportan a nuestra tarea. En especial agradecemos y valoramos a cada una de las escuelas primarias y de los jardines de nuestra comunidad. Porque realmente la tarea que llevamos adelante, muchas veces compleja, es verdaderamente maravillosa para nosotros. Gracias infinitas a nuestros cooperadores y colaboradores. Y seguimos con el sueño, ¿no señora Presidente? Terminamos el edificio propio. Vamos a dejar esa inquietud. Hay mucha gente hoy que nos acompaña, que nos puede ayudar a su comadre. Queremos concretar nuestro edificio propio. Finalizarlo porque verdaderamente lo necesitamos. Lo tenía que decir. Toda organización escolar requiere del trabajo conjunto de un grupo que al articular esfuerzos de manera eficaz, se transforme en un equipo con grandes posibilidades de realizar con éxito la misión que le ha sido encomendada. Son ustedes, mis queridos compañeros, los que hacen posible esta hermosa realidad que hoy también entre todos vivimos. Así que ahora yo me voy a tomar un momentito y los voy a presentar a ellos uno por uno. Se van a ir acercando. Es el equipazo de la 20-48. Así fue, aparece en el país. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Recordamos también y agradecemos a las personas que a lo largo de estos 40 años iniciaron y consolidaron a esta institución desde sus diversas funciones. Muchos de ellos hoy no están entre nosotros, pero sus recuerdos, como ya lo habían anticipado y leído nuestras compañeras, permanecen para siempre en nuestros corazones. Ahora también voy a volver a romper el protocolo y voy a invitar a todos y cada uno de los que están aquí sentados por allí a que se acerquen, todos y cada uno de los que en algún momento transitaron la Escuela Especial 2048 desde cualquiera de las funciones. Por favor, si se pueden acercar. Gracias. 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 Despedimos a nuestras banderas de ceremonias. Gracias. 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 La iniciativa de cuando los chicos entraron por primera vez a clase. Es bueno recordarlo. Y de ahí nos fuimos del Hotel de Gallo, nos fuimos al Delfin. Y allí estuvo, nació la Escuela de Formación Laboral. Y siempre acompañados todos, cooperadores, docentes, compartíamos, digamos, un montón. Ahora bien, hablo del contenido. Hemos pasado por muchas cosas para que hoy la Escuela Especial tenga lugar en la sociedad. Nacimos lejos de quienes nos podían orientar, que era Santa Fe. Después fue Rosario. Y en el año 83 recién se crea la Regional. Entonces, como les puedo decir, pasar de ese calificativo de Escuela Especial de Discapacitados Mentales, hizo que nosotros tuviéramos mucho esfuerzo, mucho trabajo, para que se comprendiera que el solo nombre que tenía la escuela, hacía que lo segregara de la comunidad. Y empezamos a echar barreras abajo de distintas maneras, participando en instituciones. Y el contenido de la Escuela Especial requería también de todo esto. Porque no se olviden ustedes que otras instituciones, como los jardines y las escuelas, también, si necesitábamos integrar, necesitábamos acercamiento. Por sorpresa, bueno, yo era maestra titular de Escuela Común y tenía compañeras en la Comisión Escolar de Distrito que me podían, digamos, dar una mano en ese sentido. Y nos acompañó mucho Nélida, que está hoy conmigo. No sé, me va a pasar a buscar de Villa Cañán, ya dije, para los 50, porque no sé si vamos a estar en condiciones. Ojalá que sí. Me pasó a buscar ahora a los 40. Bueno, entonces, Nélida nos acompañó mucho. Rosalía Ross nos acompañó mucho, la supervisora de primaria. Y así surgió esto de la integración. Pero saben cuál es el problema? No es de la Escuela Especial, lo de integración. El problema lo tenemos los grandes y los que nos llaman normales. Porque a veces se escucha decir los maestros de Escuelas Comunes, no estoy preparada. Hay que prepararse, compañeros. Este mundo es de todos. Todos tenemos un lugar. Entonces, si nosotros empezamos a pensar de distinta manera, si empezamos a ver las cosas con un poco más de flexibilidad, digamos, podemos llegar a tener una integración mucho más efectiva. Yo sé que la hay y que se ha hecho un buen camino en ese sentido. Bueno, hay que hacer más. Hay que hacer más. ¿Y saben cuál es el desafío ahora que hay autoridades acá? Yo se lo voy a plantear porque acá yo te voy. Así que yo aspiro una cosa para Rufino. Lo que aspiro para Rufino es que todos los que están en salud y educación, en salud y educación, psicopedagogos, psicólogos, médicos, neurólogos, psiquiatras, formen un buen centro de diagnóstico, orientación y tratamiento de los problemas. Y saben qué lindo es que podamos llevar a los chicos a la institución que tiene que ir y no mandarlos primero a la escuela especial para que haga un estudio. Incompleto a veces porque no hay autor profesional que tenga que ver. Entonces, peguen salud a educación. Sin educación no hay salud, sin salud no hay educación. Mi mensaje es ese, planteo un desafío. Pero olvídense de los colores políticos. Trabajen por la comunidad. Trabajen con los chicos. No por los chicos. Con los chicos y con los padres. Gracias. Gracias. Gracias a los padres por permitirme esto. Siempre un pasito más adelante. Hay que hacer. Hay que hacer. No se detengan. Y bueno, esto que está hoy tiene que terminarse. Diputado, si le damos un empujón. A ver el que está en condiciones allá en el Consejo de Penalantes. Ustedes, todos para adelante. Cuando vayan a discutir y cuando se vayan a enojar por cualquier coacción educativa de la escuela. Acuérdense de la alumina de Bernardini. La adulta mayor, porque no estoy viendo. Adulta mayor que les dice. La camiseta de Rufín. La camiseta de Rufín. Dejen de lado. Dejen de enojarse. Y adelante. Escuela especial. Felicidades. Maestras del alma que ya vi que fueron alumnas del profesorado. Y todo lo demás. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Pasa! ¡Me encanta! ¡Gracias! Bueno, qué decir cuando todo lo han dicho ya a través de los mensajes. A través de las palabras de Noemí que hizo un raconto de todo lo que fue nuestra historia. Noemí es recordada por el edificio. Pero yo soy recordada por ser la primer docente. Esto no significa que tenga muchos años, ¿eh? Sí, tengo muchos años de educación especial y muchos años. Fui la primer maestra y aún recordamos, junto con alguna de mis compañeras con las que nos iniciamos, a que el primer 24 de marzo del 75, primer día de clase, cuando abrimos la puerta de la escuela y lo único que había, era un techo, un piso, paredes y un viejo armario verde, que siempre lo recalcamos en nuestra historia, ese armario verde que nos acompañó durante muchas décadas. No sé si no estará por allí, escondido y ayornado de otros colores. Pero estaba con nosotros. ¿Qué hicimos con la primer directora, la señora Indra de Osa? Abrimos la puerta, anotamos nuestro primer alumno, Nelson Giordano. Cerramos la puerta y salimos a la calle. ¿A qué? A buscar, a golpear puertas. Pedíamos todo lo que encontrábamos. Sillas viejas, desvencijadas, sin sus asientos, armarios. Algún viejo espejo se transformó en un pequeño pizarrón. Pedíamos tiza, papeles, todo. Imagínense ustedes lo que es levantar, construir, armar una escuela destilanada. Pero todo el mundo acudió a nuestro llamado. Y algunos nos donaron clavos, otros nos donó martillos y con la portera arreglábamos las sillas, pintábamos los bancos. En fin, desde aquel momento hasta esto que hoy tenemos ha pasado mucho, mucho tiempo. Diríamos mucha agua bajo el puente. Pero realmente, si hoy tenemos esto, y digo tenemos porque sigo siendo docente de la 2048. Sigue siendo mi escuela amada. Si hoy lo tenemos, no fue por ese primer grupo de docentes personal, auxiliar, como lo llaman ahora, o porteros como era antes, la psicóloga y la directora. Éramos simplemente cinco. Por eso al ver el gran equipazo que tienen hoy los refericitos. Porque de cinco pasan a ser una multitud. Y realmente, ese pequeño grupo de docentes, junto con gente que empezó a formar parte de la cooperadora, y con el resto, con el pueblo, con la gente, los vecinos, los padres que nos ayudaron, hoy tenemos esto que tenemos acá. Por eso, cuando leo el mensaje, dice, da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Y yo comparo aquel primer edificio, todos los edificios que pasamos, que atravesamos, las ratas que en algún momento fueron nuestras amigas en alguna de las lugares donde estábamos, y veo esto, me siento orgullosa. Porque sé que si esto es lo mejor que hoy tenemos, hoy no significa que es lo mejor que va a venir, sino lo mejor que hemos tenido en los 40 años. Yo, y mis compañeras, y todos los que me precedieron, y todos los que iban junto a mí, hemos dado lo mejor de nosotros, por la educación especial. Y como dijo Noemí, que me influya la política, que todos estemos unidos por la educación especial. Gracias por permitirme darles estas palabras. Nuestros alumnos son hoy protagonistas directos de la historia institucional. Por este motivo, han trabajado durante estos días para dedicarle a la escuela un cuadro de expresión plástica y corporal, acompañados por música. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira la joven, una nueva gestión que llena mi corazón. Mi mundo se ha guardado en tu voz, te entrego en esta canción, te das palabras de mi corazón. Hoy quiero darte la abraza, por darme esperanza, y poder caminar junto a mí, por ayudar con el ar, para ayudar con la confianza, por darme esperanza para seguir, que más te puedo decir, poder soñar y feliz. Gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Gracias, a ti. Gracias, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Gracias, a ti. Gracias, a ti, a ti, a ti. Te das palabras de mi corazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.